Bases dañadas. Vea la base de motor. Esta es la base de acá. Vea la base de motor. La base de motor. Vaya para adelante. Por tercera vez consecutiva se va la humoda al taller porque no enciende. Tiene diversos problemas en el quemacocos, en las luces, en las intermitentes. No enciende. Tiene problemas en la bomba de gasolina. No está cumpliendo con la entrega de refacciones en fechas. Al día de hoy son marzo, abril, mayo, junio. Vamos para el cuarto mes en espera de refacciones. Estas son las cinco marcas chinas de autos que debes evitar en 2024. Han presentado problemas, fallos y hasta reportes de instituciones que benefician al consumidor en algunos países. Así que vamos a ver cuáles son y así te salvas de ese problema. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. A este video que es más bueno que el morocho con empanada, que el caldo de gallina, que el seco de pollo, mijo. Es buenísimo porque no decimos toda la verdad. Seguro que tienes que conocer. Tengo un automotriz. Basta de mentiras, sino más bien hay que hablar con la verdad. Y para eso traigo a Rolando. Reino se va en la escape, mi amigo. ¿Cómo están? Y con harto ajicitos, señores, desde la mitad del mundo, un lindo lugar para visitar. Chopping mundo y restaurante y arabi. Diagonal a la mitad del mundo, un lugar especial para visitar. Sí, amigo, además de eso, no se olviden que pueden comprar ya. Y así además, tener su auto siempre seguro. Las cámaras de Drive Partner son la mejor solución. Si tienes tu auto siempre seguro, cuidas la seguridad de tu familia. Y además un respaldo con video guardado en caso de cualquier multa o problema. Así que ya saben, muchachos, no se olviden que compren ya con Drive Partner las mejores cámaras al mejor precio. Hemos hecho una investigación de varios días y asumiendo reportes, recabando información de todos los reportes, fallas, problemas que han dado todos los consumidores. Y así hemos hecho, inclusive, hasta un top. Este tiene 25 fallas, este 35, este 45. Y así hemos encontrado las 5 marcas chinas que debes evitar a toda costa y que van a ser un dolor de cabeza. Entonces, empecemos con esta marca, que se trata de Jack. Hay puntos positivos como negativos en Jack, pero sí, ganan los puntos negativos lamentablemente. Tenemos problemas eléctricos, materiales de mala calidad, problemas mecánicos en los airbags, carrocerías en mal estado. O que se desajustan al paso del tiempo. Ajá. Entonces, esos problemas son los más comunes en la marca Jack. Hay que decir también que la marca Jack últimamente ha presentado muchos problemas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El Jack JS4, en menos de un año, tiene dos reportes. Uno de las CERNAC en The Copy Chain. También los problemas que ha tenido la Jack T6, Jack T8, también en la CERNAC, con problemas de la puerta, problemas de seguridad. Y el problema también que hubo con el tema de la Nick Show, con algunos, y que de hecho también hubo un reporte de un consumidor de acá. Jack ha sido una marca que se vende bien en México, ¿no es cierto? Pero que acá lastimosamente, en el resto de Latinoamérica, Sudamérica inclusive, ha tenido muchos problemas. Y es una marca que para nada, para nada, recomiendo porque tiene un montón de reportes de problemas. TBC inclusive, al día de hoy, la que más reportes, digamos, oficiales, ¿no es cierto? Reporta junto con NC, los mismos subs que el JC2, por ejemplo, hasta el JC3, se podrían estar salvando en este caso. Sí, son los que menos problemas han reportado. Y también hay que decir una cosa, es que también relación precio-calidad es mucho más aceptable. Exacto. Las personas presentar en ese tipo de autos. Pero, por lo general, esta marca yo lo recomendaría sobre todo en Ecuador. ¿Por qué también? Porque el respaldo post-venta es muy complicado. Hemos estado, inclusive, cuando pudimos, en un momento pudimos haber probado un modelo de esta marca. Y vimos que, por ejemplo, era muy desacoplado el sistema post-venta. Era el uno por un lado, el otro por otro lado. El tema de camiones, me refiero, el de los camionetas, el de los camionetas. Exacto. Es muy difícil que les vayan a atender el tema post-venta. Ya de por sí es complicado. Y con este desacople de los vendedores en el tema comercial, va a ser todavía más complicado. Y con todos estos problemas que tiene, más difícil todavía. Amigo, la segunda marca de este top es EBG. Y ahí sí, los amigos de Chile, que en un momento fue una de las marcas más vendidas en Chile. Y también se mete bastante bien en Brasil. Todavía se sigue vendiendo en Chile. Bueno, se sigue vendiendo y está dentro de los tops más vendidos. El FEN. Pero tiene un montón de problemas. Porque este auto, por ejemplo, presenta problemas en la bomba de combustible, problemas eléctricos, problemas en el sistema de frenos ABS, que es muy común. Problemas, por ejemplo, en materiales extremos. También tiene un desacople, no están muy bien armados. También el tema de la eficiencia en temas de calidad. O sea, tiene también problemas en la transmisión. Y obviamente también tiene falta de repuesto, sobre todo aquí en el país. Problema más grave tenemos en México. Ya que ingresó MG. Hay un montón de gente que se está despechando de la marca. Sí. Inclusive de la siguiente marca que voy a mencionar. Pero los problemas no terminan ahí. Porque sobre todo, la garantía no les cubre absolutamente en nada. Y así, y hay que decir, amigo, en este caso de MG, por ejemplo, hay un programa que les recomiendo mucho. Que de hecho les voy a ver si les dejo acá en la descripción del video. Que es de Cuarto de Nilla. Donde inclusive él tiene dos personas en México que ya se quejan de los bobeys. Y tiende a ser justamente el ZS y el ZX. Que de hecho salió en México en un momento. El ZS ahora se vende solamente el ZX. Aquí ha pasado al revés. Se vendió el ZX y ahora se vende solamente el ZS. Pero estos dos problemas, por ejemplo. Estos dos modelos tienen ya reportes de Incernag y Indecopy. Del sistema de frenos ABS, por ejemplo. Que es un problema aparte de seguridad. Ya hasta para el conductor y los pasajeros. Claro, el sistema de asistencias también tiene problemas. Exacto. Y el MG, MG3, como algunos modelos también presentan problemas de la bomba de combustible. Señores, la siguiente marca es Che. Porque en México están teniendo muchos problemas. Sí. Muchos problemas, créanme. Y se me... No. Es Chireiro. Claro, en México se llama Chirei. Y aparte de eso tenemos las submarcas que también componen. Se compone de J-Tour y de Moda. Pilas con estas tres marcas, señores. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esta marca tiene escasa capacidad de repuestos. Materiales interiores de baja calidad. La marca te dice que debes utilizar super o de mayor octanaje. Para que sepa la gente, la garantía de por vida menciona que tengas que utilizar gasolina alto octanaje. Y si es que te dicen que no, que te especificen en un papel. Claro. Que te den un papel certificado. Problemas de transmisión. Stock de repuestos, como ya lo mencioné. Pantelda de infoentretenimiento que no enciende en estos casos. Excesivo consumo de gasolina. Muy común, muy frecuente en los Chirei Tigo 7 Pro. Desgasten de embrague prematuro. Por el problema de que son cajas automáticas. Desgasten pastillas de frenos también. Y problemas de eléctricos que es el pan diario de estos vehículos cheños. Les mando un pequeño tip, señores. En el caso de que ustedes tengan una coalición con este tipo de vehículos. Que tenga el sistema ADAS específicamente. Que la mayoría de los autos son media alta. De media alta, exactamente. Pues si digamos se te daña un retrovisor o se te daña algún tipo de sensor. Repones el sensor. Ya. Pero ya no puedes llevar donde tu maestro que te enderece. Y que te ponga la camarita y empiece a funcionar de manera correcta. No. No. Ya no. Tienes que llevar a concesionaria para que te, de nuevo, esta cámara nueva entre en el sistema y funciones sistemadas de manera correcta. Ya. Ese tip les dejo. Por si acaso. Es fuerte. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Al final, tener muchas asistencias, demasiadas cosas. Ya hemos visto en medios anteriores que en marcas como Guía, Chevrolet, empieza a fallar. Sí. Es obviamente que en marcas que recién van llegando al país, se van acoplando a nuestra geografía, ¿no es cierto? O a la realidad también de nuestro país, de los clientes. Va a ser un dolor de cabeza y me parece a mí que eso te es triste porque Cherry es una de las marcas más vendidas, quizás, en Latinoamérica. Pero a ver, y también es una de las más importantes de China y del mundo también. Exacto. Sí, sí. Al pan, pan, vino, vino. Es una de las más importantes. Pero el problema, e insisto, e insisto, es que el punto es en que ahí lo compran a la letra NEN. Exactamente. ¿Cuántos me vas a llevar? Te voy a rebajar el precio. Ese es el problema. Quiero decir que también Omoda, por ejemplo, en España se crean de Omoda. En México, en México, en México hay una cantidad de demandas de moda increíble. Y pese a que Omoda es como una marca que se ha presentado como high class de Cherry. Correcto. Pero no, y Jet Tour, a ver, eso también me van a decir, no, es que Jet Tour es lo mejor de lo mejor que yo he tenido. No, 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 señores. Para las personas que no lo saben, es una submarca de Cheque. Sí. Y es, supuestamente, va enfocado a un grupo más joven que va con otro tipo de calidad. No, yo mencioné el video de Jet Tour. Yo te digo personalmente a las personas cercanas que han tenido problemas con el embrague a menos de 15,000 kilómetros y en menos de 20,000 con problemas de la traducción. Y yo no he querido valer el tema de la garantía. Y en Patio, amigos, amigos de Patio, que vaya a ver, esos carros están ahí botados. Y claro, de Count, ¿tienen buen flujo de comercio? Sí. Pero... Vende mucho el diseño. Vende mucho el diseño. Pero el problema es que después ya compras uno y dices, no, mejor paso. La siguiente marca, que de hecho, la verán en bastantes tops y que de hecho en el país fue un boom al principio, es Southwest. Esta marca china, por ejemplo, sí, utiliza la mecánica Mitsubishi, hay que decir, pero es una mecánica Mitsubishi vieja. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, hemos visto problemas de este tipo de marca en materiales interiores de mala calidad. Se dañan rápido. Algo muy común que pasa en el Southwest, en el DX3. Los materiales no aguantan nada. Tienen igual problemas en el sistema de frenos ABS, en la transmisión. En el stock de repuestos, obviamente en Ecuador, es bien complejo. No es tan fácil de conseguir. Además, la pantalla de mantenimiento también tiene muchos problemas. Y en el ARC, el exceso de consumo de combustible es uno de los que se queja muchísimo. La gente, el desgaste prematuro del embrague, que es muy común de las marcas chinas, son algunos de los problemas. Yo personalmente puedo decir que en este caso sí he podido probar el DX3 y además el DX7 Prime. Entonces, te puedo decir varias cosas que, por ejemplo, sí. El DX3 tiende a consumir bastante combustible. Y además, el tema de que en el DX7 Prime, si ustedes tienen un gemelo del Captiva, es el gemelo más parecido. 1.5 Turbo es un auto muy pesado que tiende a activarse el turbo con revoluciones muy altas. Y yo les cuento inclusive una anécdota muy graciosa que me pasó porque estaba con un familiar que me... Aquí dice que es camarón, ¿no? Cuando arrancas. Entonces, yo arrancaba el carro y arrancaba a tus camarones y ¡pum! Se me quedó. Y mi familiar me dice, no, dice, quita guita vos eres camarón. Dice, déjame a mí. ¡Pum! La misma. ¡Ja! Entonces, tuvo que venir la persona de la marca para decir, no, dice, si usted tiene que... Este carro es sobreacelerado, dice. Trabaja de revoluciones altas. Sí, yo tuve la oportunidad de probar las dos versiones. Ah, sí. Incluso está ahí en el canal, por ahí, chéquelo, digita en Southwest X3, ahí sale mi cara de bobo, ¿no? Y los utilizaban hasta en parte. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la gran diferencia es en que el 1.5 Turbo, a diferencia de que no tiene Turbo, el 1.5 sin Turbo consume el doble de gasolina. ¿Es? Sí, consume mucha gasolina. Aunque parece irónico, no debería consumir más el que tiene Turbo, pero no. ¿Por qué razón? Porque este vehículo es muy pesado. Sí. Ahora, claro. Hay personas, yo tengo amigos, conocidos, que el vehículo les salió muy bueno. Están encantados con el vehículo. Sí, también hay la parte positiva. Pero también, todo depende del mantenimiento y del costo que tiene esta persona, o del presupuesto que tiene esta persona para mantener el vehículo. Exacto. Allá va en gastos. Nada más. Y quizás, como tú dices, quizás el DX3 puede ser un poquito mejor, pero sí, el DX7 Prime. No. No, 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 no. Vamos con la siguiente marca, compa, y se trata del Don Feng o del DFSK. Prácticamente son la misma alias, la misma compa. Domi y Don Feng la una, y la otra es Don Feng doble. Exactamente. En este caso, amigo, podemos dar el caso tan trágico del señor que convulsionó ahí adentro de la purpuración. Tienen varios problemas, varias fallas que cabe la pena mencionar. Problemas en el sistema de enfriamiento. Motor, problemas en el motor de arranque. Desgaste de embrague con poco kilometraje. Sistema de frenos defectuosos. Pastillas de mala calidad. Pantallas de info de entretenimiento de muy mala calidad. El tema de stock de repuestos también, como lo mencionamos en el top de los vehículos que no recomendamos tan bien. Pésimo sistema de stock de repuestos. Y como se recita siempre del pastel, existe el problema en la caja de fusiles. Esto sí, es un problema muy cotidiano en este tipo de vehículos. Sí, ¿no? Y el tema del desgaste de embrague. Sí. Que es muy común en el glory del 560. El 560 me parece que es uno de los autos como comercialmente de lo mejor que tiene la marca, ¿no es cierto? Un poco mejor, está bastante bien. Pero igual, tiene los mismos problemas de los autos chinos. Los materiales eternos son muy buenos. Se daña rápido el tema de los frenos. El tema del embrague no dura nada. Entonces, sí es complicado y sobre todo hay que decir también que, desgraciadamente, acá al menos en Ecuador, los dirán la gente de México y en Perú, pero aquí en Ecuador, al menos el tema post-venta de este tipo de marcas es terrible. Es terrible. La gente tiene que estar en alerta en el momento que vean este tipo de fases. Si ya empiezan a tener problemas en el sistema eléctrico, que la pantalla se queda congelada, automáticamente vayan a la posesionaria y exican una garantía. Y sobre todo, las personas que han tenido problemas con este tipo de marcas, sobre todo con Dong Feng, por ejemplo, o con Cheri, es gente que utiliza el carro ya más fuerte para trabajar. Ahora, aquí empiezan los problemas. Y hemos visto con la Dong Feng, con la Activang, que es gente que la utilizó como trabajo y empezó el problema de la van. La Activang. La Activang. La Activang. La Activang es realmente increíblemente llena de fallos de materiales, no prende el sistema de protecimiento, la bomba de agua, o sea, todos los problemas que puedes haber. Y porque vimos en el tema que ese tipo de van en China cuesta menos de la mitad de lo que te venden aquí. Y entonces, a la final, los chinos dicen, a ver, te vendo esta van, no es cierto, te vendo este auto chino, pero ojo, te vendo ese precio. Claro. ¿No es cierto? Y es lo que les van a decir los asesores, ¿no? Te dicen, hola, vienes a comprar el auto, ¿no? Te está rolando, vienes a comprar el auto. ¿Qué celular usas tú? Ah, es chino, ¿no? ¿Y qué tal te ha salido el celular chino? Muy bueno, ¿verdad? Bueno, claro, muy bueno, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa acá atrás, en este auto que tengo el magnífico auto que no vas a perder. Puedes usar gasolina eco y es turbo, no te preocupes. O sea, realmente, no es así, porque los chinos, hay que decir que lo han hecho mucho mejor en los aparatos eléctricos, pero en los carros ha sido, ¿verdad? Porque es todavía más complejo el consumidor de un vehículo que tener un celular. Claro. Amigos, homies, vamos al tema de conclusiones. Mira, compa, mi conclusión y lo que tú acabas de decir en este momento es muy importante. Tal vez a este tema de manufactura china le vaya bien con el tema de los celulares. Sí. También hay teléfonos chinos que son excelentes en el tema de Xiaomi, por ejemplo. Muy claro, son muy buenos. Pero el problema de los vehículos es que, dice el empresario, va a China, dice, sí, me gustó ese modelo, cuesta 18 mil dólares. No, está muy caro, pero ¿sabe qué? Le podemos dejar hasta un 14 mil dólares, pero le bajamos la calidad. Claro. Así de simple funciona esto, señores. Así de simple funciona esto. Entonces, no es el tema aquí en que nosotros solamente es el tema de Chan Faith y nada más. No. Que, con pruebas, nosotros estamos verificando y comprobando de que estas marcas están teniendo problemas no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Y hablamos para toda Latinoamérica. Y también hay que decir una cosa, amigo, que nosotros nos dicen que estamos en contra de las marcas chinas y tal, pero sí. Ya nos dirá la gente del Expo y Perú que también nos ve mucho, que al final el dealer, ¿no es cierto? Que vende... El vendedor. Porque dealer en otros países... Ajá, sí, sí. Bueno, la, digamos, la empresa comercializadora tiene no solamente una marca china, tiene una chin, una americana, una coreana, ¿no es cierto? Una japonesa, ahí mismo en su... Un solo conglomerado. Aquí en Ecuador también. No, es que nosotros recordemos que de compreso hubo una D-Max en vez de una... El mismo dueño tiene marca china, después marca coreana, después se vota por una marca japonesa. Esto ya parece la discusión a veces de el Cebollado es con Canguil o sí Canguil. O el de Cristiano Ronaldo o Messi. O sea, en la final, esto termina siendo pelea entre uno y otro, y al final Cristiano, Rolando y Messi o el que vende... ¿Qué piensas el Chorafán? El Chorafán es... ¿Qué piensas el Chorafán? Ah, el Chorafán es teruano o chino. Entonces, si lo tienes, o sea, no, no, es difícil... No existe una unión para decir, y sabes qué, la calidad se va a mantener como lo han hecho las marcas coreanas. Y el anterior programa, claro, los japoneses también. Y el anterior programa es lo que decíamos, a pesar de que Kia, pues, tiene un buen tema de ensamble y cosas así por el estilo, pero también tiene sus ovejitas neck. Y los hemos dicho también. Sí, Hyundai también. Bien, entonces, a la final hay que tener un poco en cuenta eso, amigos, que a la final, nada más, nosotros estamos de beneficio del consumidor. Ah, ya, si es que el empresario tiene 7, 8 marcas, y si una le salió mal, otra... Mira, la final va a seguir vendiendo, deja de vender. En el caso de la T6, por ejemplo, la T6 se vendía muy bien, la T8. Ahora, con los problemas que tuvo, la D-Max subió mucho más en ventas. ¿Y la empresa qué va a hacer? Voy a dejar de... O ya no quiero, como ha pasado también en algunas marcas con Chevrolet. Ya no quiero Chevrolet porque tiene muchos problemas. Ahora quiero Kia, quiero Hyundai, o quiero tal marca china. Y él va a seguir vendiendo. No da nada más para salir. Y la decoración sigue ganando. Listo, compa. Llegamos al final del programa. Sí, llegamos al final del programa, así que no se olviden, amigos, que pueden venir acá a Chao Pimundo. Ya saben que acá en Chao Pimundo tienen piscina, carchas deportivas y, además, también alojamiento. Así que hagamos un poquito más de turismo en nuestro país. Y, además, también, amigos, no se olviden que si quieren tener su auto siempre seguro, cúmpranla ya, ya. Como saben, con los amigos, TheTry Partner puede tener su auto siempre seguro. Y son de muy buena calidad y a un buen precio en relación al producto que tiene. Recuerden que, inclusive, hay que ver también ese tip, amigo, que, por ejemplo, grabándola entre varios minutos con una cámara incierta en buena calidad. Es bien complejo. La cámara se puede recalentar. Y este tipo de productos son muy buenos certificados. Pues, nosotros lo recomendamos y, además, con un buen respaldo técnico que, ojalá, ya quisiera tener ese respaldo en algunas marcas. Oh, sí, mira, hay que, nos queda, nos queda para decir, ¿no? Mira, tiene, tiene un puerto de ventilación en la parte posterior. Exactamente. Ah. Entonces, señores, ya saben, TheTry Partner, la de la borrera de Seaf Solutions. No se olviden, también, de seguirnos en todas las redes sociales oficiales y, también, ser miembro de los otros canales de Fallas y Valgulares Capit. Y, además, en Fallas.com. Y, por último, también, sí, nos pueden apoyar en ese canal. Gracias, amigos. Aquí se termina este video. Nos vemos para la próxima. Copa, ya saben, nos vemos aquí, siempre, diciéndoles la verdad. Gracias a todos. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!